Primera sesión del juicio por el crimen de Antonio Fernández, el cazador de Belvis de la Jara, en Toledo. Hoy se ha constituido el jurado popular. 26 testigos y 19 peritos desfilarán por la audiencia provincial de Toledo durante los cinco días de juicio, que comenzará a partir del próximo lunes. La familia lo que pide la justicia y lo que pedimos evidentemente está en escrito de acusación, que básicamente son los tres delitos por los que solicitamos que haya condena, asesinato, robo con violencia y tenencia ilícita de armas. Los dos acusados por presunto asesinato, Rufino González, alias El Conejo, de 68 años, y Flores Alba, de 53, tío y sobrino, se enfrentan a una pena de 27 y 24 años de prisión respectivamente. También deberán indemnizar a su viuda y sus dos hijos con la cantidad de 150.000 euros cada uno. Lleva un secreto del sumario, es decir, no sabíamos nada de lo que se había estado investigando, por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero ya salimos a señalarlos públicamente, porque entendíamos claramente que es que tenían que haber sido ellos, en principio por las contradicciones en que incurrieron, por su actitud que tenían en los días luego posteriores, es decir, falta de colaboración, simulación, no nos parecía lógico ni coherente. La víctima, Antonio Fernández, desapareció el 30 de septiembre de 2013. Los acusados se citaron con él en la localidad de Valdeanueva de Barbarroya para disfrutar de una jornada de caza. El conejo disparó a la víctima por la espalda matándolo de inmediato. Tras varios meses de búsqueda, la Guardia Civil detuvo a los acusados que indicaron el lugar exacto donde estaba enterrado el cadáver. Fue encontrado el 14 de febrero de 2014.